En enero de este año, el Índice Nacional de Precios al Consumidor registró un aumento de 0.89% respecto a diciembre, cuando resultó de 0.71%, impulsado por incrementos en los precios del jitomate, cebolla, cigarros, gas doméstico y refrescos. Se trata de la mayor cuesta de enero para los bolsillos de los mexicanos desde enero de 2017, cuando el Índice de Precios se ubicó en 1.70%. Inegi precisó que en el primer mes de este año, los productos con precios a la alza por orden de incidencia en el índice fueron jitomate, con un aumento mensual de 52.14% y cebolla, con un incremento de 21.17%. Loncherías, fondas, torterías y taquerías subieron en enero 1.15%, cigarrillos 3.90%, gas doméstico LP 2.41%, vivienda propia 0.32%, restaurantes y similares 0.89%, refrescos 1.01%, calabacita 20.40% y derechos por el suministro de agua 1.72%. En contraste, los precios que bajaron en enero fueron transporte aéreo menos 26.78%, huevo menos 3.43%, chile poblano menos 29.69%, servicios turísticos en paquete menos 6.76%, papaya menos 16.01%, azúcar menos 2.96%, zanahoria menos 12.86%, otros chiles frescos menos 0.18%, chile serrano menos 10.17% y alimento para mascotas menos 1.04%. Guadalupe Flores Vaca, Noticias NMás.